Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, tu mejor socio, presenta Conexión Cámara. Hola, bienvenidos. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia proyecta sus servicios y oportunidades a las subregiones de Antioquia donde tiene jurisdicción. Hoy en Conexión Cámara vamos a hablar del trabajo que en este resto de 2022 desarrollará en el norte del Departamento de Antioquia. Un énfasis especial, la cadena láctea que tiene tradición en esta zona del Departamento y además la cadena forestal que viene creciendo y ganándose un terreno desarrollado por los empresarios. El Centro Empresarial Norte de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia viene trabajando una serie de programas que buscan impulsar la reactivación económica y fortalecer a los empresarios de esta región del Departamento. Algunos de estos programas y servicios se vienen ofreciendo desde el 2021 y tendrán continuidad en 2022. El año 2021 fue un año muy positivo para la participación de los empresarios de la región norte en las actividades, programas y proyectos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 150 personas solicitaron citas en el consultorio empresarial. Más de 240 comerciantes participaron en las charlas de nómina electrónica. También nuestros empresarios participaron en actividades que son particulares para el fortalecimiento de las vocaciones económicas regionales. Entre ellas el Foro Forestal Antioquia-Chile, donde pudimos hablar de usos potenciales de la madera comercial que se siembra en el norte de Antioquia. En la región norte de Antioquia, en municipios como San Pedro de los Milagros, Entre Ríos, Santa Rosa de Osos o Don Matías, entre otros, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia viene trabajando con los empresarios del Cluster Derivados Lácteos, en donde se ha avanzado en temas relacionados con el valor agregado de los productos y lograr sofisticar y mejorar la industria láctea del departamento. En esa línea de especialización productiva seguiremos trabajando con las iniciativas Cluster, inclusive con cadenas productivas lácteos y sus derivados. En fin, precisamente hemos identificado aquellas iniciativas productivas que son fundamentales para el desarrollo de un tema tan importante como es la agroindustria. Hay una agenda especial para los empresarios que hacen parte del Cluster Derivados Lácteos, que nuevamente entonces contará con Congreso Derivados Lácteos este año, con unas actividades especiales de pasantías empresariales para conocer buenas prácticas entre nuestros empresarios. Una de las principales demandas de los empresarios, no solamente en los municipios de Antioquia, sino también en Medellín, es cómo hacer más negocios, cómo vender más. Para ello, en el norte de Antioquia, en el año 2022, se van a desarrollar los Festivales de Precios, un formato que busca que los comercios locales vendan más y mejor. Las ferias o encuentros comerciales permiten a los empresarios dar a conocer sus productos, realizar alianzas potenciales con comerciantes del mismo sector y concretar nuevos negocios. En el norte del departamento, la Cámara seguirá en 2022 impulsando estas actividades, así como promoviendo talleres y capacitaciones relacionados con mercadeo, finanzas, incremento de la productividad, entre otros. Continuamos con nuestra agenda de formación regional y la agenda de formación permanente de la Cámara de Comercio. Y adicionalmente, pues nuevamente tendremos los Festivales de Precios para poder seguir motivando las ventas locales. De manera transversal, en todas las regiones de Antioquia, donde la Cámara tiene jurisdicción, se está acompañando a los empresarios en su proceso hacia la transformación digital para que logren mejorar su servicio, su relacionamiento con los clientes e incrementen sus ventas a través de la apropiación de la tecnología. Hemos trabajado mucho en el tema de transformación digital, de acompañar mucho al empresario para el uso de estas herramientas. Y más aún, cuando hoy la Cámara de Comercio, pues tiene todos sus servicios registrales en modelos presenciales y modelos virtuales o digitales. Nuestros empresarios empiezan a fortalecer su participación en las actividades virtuales. Entre ellas, entonces, tenemos vigente la invitación a que nuestros empresarios se vinculen con el Centro de Transformación Digital, a que pauten sus negocios en vitrina empresarial, que utilicen los servicios de conexión financiera y conexión 3E. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con jurisdicción en 69 municipios, atiende cerca de 138 mil empresarios. En el norte de Antioquia, todas estas oportunidades están diseñadas para los 5.800 empresarios asentados en esta zona del departamento. En Conexión Cámara, será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presentó Conexión Cámara.